Van por las montañas, tristes caminando, regando la tierra con su llanto pobre. Salieron de prisa, por la madrugada, sin llevarse nada, sin saber a dónde. Buscan un camino, que les ponga a salvo, que les lleve lejos de su tierra madre. De esa tierra suya, que les está arrancada, sembrada de odio, regada con sangre. Tras ellos queda un rumor, de muerte y de desamparo, para no perder la vida, hay que abandonar el campo. Pero la vida, la vida se queda ya, se quedan los sueños, se queda la libertad. Y van caminando, sin saber si volverán. Caminan cansados, caminan hambrientos, sin comprender nada de su destino. Blancos, negros, indios, hombres y mujeres, que alumbra a sus hijos en el camino. Y día con día va creciendo el río, que no encuentra mares para refugiarse. El río de gente, que va caminando, mientras se pregunta, lo que hoy nadie sabe. Porque hoy nadie sabe, de quién es la tierra, que ayer fuera suya, esa tierra madre. Si de los pucines, o de las banderas, o de quien las sufra, la cuide y la lave. Tras ellos queda un rumor, de muerte y de desamparo, para no perder la vida, hay que abandonar el campo. Pero la vida, la vida se queda ya, se quedan los sueños, se queda la libertad. Y van caminando, sin saber si volverán. Caminan cansados, caminan hambrientos, sin comprender nada de su destino. Caminan cansados, caminan. Gracias.